En este ir y venir llamado vida, además de luchar por sobrevivir, intentamos relacionarnos y encontrar cierta conexión con otro ser humano, por distintas razones. Pero la más poderosa sigue siendo para encontrar el amor ideal, hacer realidad ese amor platónico que tanto idealizamos y que tristemente esa es la principal razón por la que no lo encontramos, y esa misma lucha es la que enfrentan los protagonistas de esta historia. Cuatro vidas que se entrecruzan en esta historia. Jóvenes que intentan sobrevivir a la vida mientras se relacionan entre sí, intentando tolerar el ritmo y las presiones de su existencia. Es una película entretenida y sensual, que cuenta una trama sencilla, pero con personajes complejos y realistas, que narran su historia sin necesidad de audar más de lo necesario en rollos psicológicos, que bien podrían dar para otra historia mucho más compleja y profunda. Aquí eso no es imprescindible, ya que solo se nos muestra la vida cotidiana de seres humanos imperfectos en la búsqueda del amor. Las situaciones más entremecedores de la película son cuando vemos la crueldad y el egoísmo de los personajes y sus acciones en momentos clave de la historia, que explican muy bien el por qué no pueden conectar con el ser idealizado, pero a la vez que los hace perfectos el uno para el otro. Son personajes profundos e imperfectos, con problemas comunes que de algún modo intentan escapar de sus familias y de los problemas que les causan, haciéndolos seres egoístas en la búsqueda del amor y la conexión con ese otro, pero que se convierten en personajes entrañables por sus relaciones genuinas entre ellos. Un mundo en blanco y negro que la hace, además de estética, melancólica, ideal para retratar los sentimientos y las emociones de los personajes, en donde vemos las distintas tonalidades de grises, justo como la infinidad de capas que existen en la vida, sin extremos o absolutos, más bien todo se difumina, de tono sobrio pero romántico, sensual y naturalista, que la hace una comedia romántica mucho más realista y entretenida de las que estamos tan acostumbrados y que se han vuelto desechables. Esta no tiene ningún desperdicio. La química que se produce entre los personajes es de lo más notable de la historia. Las actuaciones son uniformes en solitario, pero se complementan entre sí cuando interactúan entre ellos. Cada personaje tiene su voz propia, con sus motivaciones claras que los hace únicos y diferentes. La historia se vuelve entrañable por las situaciones que viven los personajes, ya sea por separado y cuando interactúan entre sí, ya que retratan a la perfección su soledad y su mala suerte en el amor, pero también se nos muestran las razones de sus desgracias, ya que en el fondo son seres caprichosos y egoístas. Pero es esa imperfección la que los hace mucho más sensibles y atractivos para el espectador. La historia nos cuenta cómo estos personajes se coquetean, se enrollan, se desencuentran y se vuelven a encontrar de un modo ligero y entretenido. Un relato sencillo y estético naturalista, con varias escenas de sexo que son sensuales pero también divertidas o incómodas, dependiendo de las circunstancias que viven los protagonistas. Esta película se sumerge en la extraña y verdadera interconexión de la vida, evocando la banalidad interior y la compleja relación con el amor o la búsqueda incesante por encontrar un alma gemela que nos salve del abismo. Al final nos damos cuenta de que el amor platónico no existe. Se trata de ceder y entender que todos somos tan diferentes y únicos, y eso es lo verdaderamente especial. Hay que dejar atrás el egoísmo para ser capaces de aceptar a los demás y para entender el valor real que tienen, y que tal vez sea lo que estemos buscando desde el principio. Aunque en el camino se tenga que sufrir, el amor duele, pero puede ser más satisfactorio de lo que se piensa si se le da una oportunidad. Justo como les pasa a los personajes de esta historia. París, Distrito 13, de Jacques-Houdiard.